Estos momentos contigo han sido maravillosos. ¿Cómo que se dieron uno? ¡No! ¡Sí! Ve que por eso empezamos a... ¿Ya puedes dejar de hablar de mi exnovio? Tengo una sorpresa. Carolina Vázquez Díaz. ¿Me concederías el honor de volverte mi esposa? ¡Hola, chicas! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en Las Vegas con Quinn. Yo en algún momento les prometí que iba a ser un 24 horas siendo novia de Quinn. Hoy es el día. Lo voy a aclarar. Creo que no soy buena novia. ¡Ay, quién soy! ¿Por qué? O sea, no he recibido muy buenos comentarios como novia. Como amigas. La verdad voy a tratar de ser mi mejor versión de novia. Quinn va a decir, wow, Karo ha sido la mejor novia ficticia que he tenido en mi vida. Voy a aclarar esta parte. No me siento mal, no me siento triste de que no he podido dar mi mejor versión como novia. He sido una novia normal, pero mi gran defecto es que yo soy como cero por si cero, solo la última relación. Esa creo que sí me notaba. Bueno, es que cuando sí me gusta a alguien, sí se me nota. Bueno, la cosa es que voy a tratar de dar mi mejor versión, ¿ok? Ahorita Quinn está en la habitación, pero como buena novia voy a ir por una bebida. Una bebida fría porque a Quinn no le gustan bebidas calientes. Ven qué buena novia soy, investigando sobre la situación. Y disfruten este 24, vamos a sorprenderla. Porque yo sé que Quinn anda un poquito cabizbaja. Es normal, acaba de terminar una relación. Pero Karo, novia prometedora del mundial. Del mundial, del mundo mundial quise decir. Paulina, dime la verdad. Con ese traje parece que ando desnudo. Tal vez de lejos podrían pensarlo, pero muy, muy de lejos. Yo creo que entonces me voy a cambiar ahorita. Olvídalo, no parece. Ay, Paulina. Me da mucho miedo cuando piensan que yo soy muy fría. Y sí lo soy, pero cada quien tiene su manera de demostrar amor. Me encanta que Pau siempre intenta hacerte sentir bien. Paulina, siento que esto sí parece de... Ya había mucha gente que se acabó mirando. No, es porque estamos grabando. Siento que esto ha ido empeorando. Creo que antes me daba menos pena. ¿Pero por qué? Creo que desarrollé muchas cosas en mí que no había desarrollado. Ejemplo, edad, expresión. Ahora me cuesta como el hablar frente a cámara y que la gente no voltee. Porque siento que les estorbo. Siento que... Ay, no sé, si me vienen a esas cosas realmente. Pau y yo ya no sabemos dónde andamos. Pero ahorita que ya tengan las cosas, les vuelvo a grabar. Soy la más romántica. En la noche me la voy a llevar a la cama. No, es cierto, no. En la noche me la voy a llevar a la torre. Voy a ser la más feliz porque yo tampoco estoy en la vida. Fuí una, mi amor. Fuí una bebé. Fuí una chiquitita. ¡Holi! ¿La bebida fría? ¿Esta bebida? Sí. Y yo te traje un pan, aunque no te lo comas ahorita. Oye, qué romántica me gusta. O sea, la otra que me quedó, me cae bien. Pero esta, guau. Me estoy desmorzando porque siempre me dicen que soy muy fría. Es que es muy difícil de que se me abra mi corazoncito. Nunca he sentido que ha sido fría conmigo. Pero porque nosotros es una amistad, Quincy, te felicita. Entonces, 24 horas siendo novia. Hoy somos novias. No sabes lo que te espero el día de hoy. ¿Neta? Ya me está gustando. Se acordó que a mí no me gustan las bebidas calientes. Entonces, puntos para Carlos. ¡Qué! Pongo atención. Está muy bueno, como tú. Acuérdate. Hablando de acuérdidas. ¿Crees que me veo de s*** con esto? ¿Por qué? ¿Alguien te dijo algo? Es que Pau dijo... Oye, si estás de lejos, parece que estás de s***. ¿Te dijiste algo de mi novia? Defiéndeme. Ey, basta. No le digas eso a mi novia. Gracias. De nada. ¿Y ahora qué? O sea, es que ¿qué hacen los novios? Yo... Justo, yo también he dejado un novio. Hace una semana. ¿Por qué me comparas con tu novio? Estoy harta. ¡No! Te estoy atrapando. Un día de relación, Quincy. Y siempre... Ni un día. Yo, por favor. Cuatro minutos, pero... Perdóname, chiquita. Tú me gustas más. Por favor, ya no toquemos ese tema. Ya no vamos a hablar de ese tema. Ustedes tampoco lo toquen. Ah, pero pues... Yo te había hecho TikToks con alguien hace poco. Pero no tan poco como tú. Vamos a ver, celular nuestro. ¿Acaso esto es una escena de celos, Quincy? ¿Te vas a basar en el pasado? No. Espero de verdad que esta relación no se basa en juzgar nuestros errores. Y juzgar nuestro pasado, porque mi actualidad eres tú. Mi presente eres tú. Bestia, eres buena. Ok. Un momentito está enorme. A la bestia. ¿Sabes como qué? Como mi corazón. Y tus glúteos también. Ay, bueno, dicho. Vamos a tener un día romántico. Así que vamos a divertirnos hoy como buenas novias. Como yo nunca fui tanto de agarrar la mano tanto tiempo. Yo sí. Yo la pego con cola, ok. No, no. Me la agarraban así, ¿no? Pero la mano, la mano. Ya, esto se volvió. ¡Ah, Dios mío! Yo creo que sí nos andan chipeando como el chip del año. Aguas a Calle y Poche. Aguas, Jukilop. Aguas. ¿Es el twin? Es nuestra segunda pelea de baile. ¡Es cierto! Amigos, no es por nada, pero acá en Las Vegas tienen unas costumbres muy olorosas. Muy liberales. Dejan en los comentarios de qué hablamos. También comenten quién es más romántica con quién. Yo siento que soy más romántica con ella. Yo también comento eso. ¿Quién es más romántica que yo? No me sale. Yo soy el vato de la relación. ¿Tú eres la romántica con usted? No, él era romántico también. O sea, los dos. ¿Quién puede dejar de hablar de mi ex novio? Ahora yo toqué el tema porque al parecer... Hay que dejar de hablar de ese tema, por favor. No es sano para nosotras. Muy bien. Me da cura porque literalmente estoy viendo así a cara. O sea, más porque así me hago para abajo. ¿Te haces para abajo? O sea, así. Ok, ya. No, no, no. Amigos, aquí inició todo nuestro amor en este lugar que empieza con C y termina con... ¡Cacuela! Vamos a ir a comprar un outfit que haga como que match. Para que ustedes tengan una oportunidad real. Sí, una oportunidad real. Y hasta más al rato lo van a ver. Vamos. Vamos como buenas novias. Miren cómo nos hicimos la mano. Bien raros. Sí, es como si le agarraba la mano a veces así. Bueno, él me la agarraba así. No. Ah, no, sí que yo agarraba la mano así. Otra vez comparándome. ¿Qué les he dicho de las comparaciones, amigos? Amor, es broma. Digo, ¿quién es? ¿Quién es eso? Me gusta también el chorcito. Ese está bonito, ese está bonito. Es que cual sea de los dos. ¿Se nos complica la existencia? Les puse las historias en mi Instagram. Aparenta, como fue muy rosa. Oigan, amigos, ahorita estábamos haciendo el conteo. Los vatos que están ligando con Cuy. No, lo iniciamos ayer. Y ganó. En el bloque grabé. No. Le cuesta aceptar que ganó el día de ayer. Pero hoy ella está ganando. Y es que claro que sí, o sea, mírenla. ¿Quién no más te haría a ver a esta preciosura? A este pan. Ay, no, espérate, se escuchó muy feo. Tenemos nuestro outfit. Outfit de pareja. Está lindo. Con esto vamos a hacer pijamada y vamos a ver el documental de Sayonara. Ya nos complementamos a nuestras frastas. Somos tan perfectos. Pero también porque lo dijo ayer todo el día, así que ya sabía lo que iba a decir. Si no son celos, es reclamo. Mi amor, ¿qué es la pestaña preciosada? ¿Es como te llamo? Aquí podemos ver el amor. Amigos, aquí podemos ver qué tan diferentes somos, pero no importa. ¿Por qué hay? Ah, ¿con quién había hecho esto? Ok, ok, ya entendí. No, no, no. Es la pestaña sindicada para el perdedito, ¿por qué ya cada rato? Yo una vez estuve con... Es que lo que le digo es que he venido... Con dos caballeros. Distintos. Y distintos. Comenten con quién he venido, pero he venido con dos caballeros. ¿Y qué hicieron? ¿Nada? ¿Grabar? Nada más grabar. Sí, salgo. Salgo. Eh, ah, sí. Eso es delicioso, pero no como... En mi defensa yo no iba a viajes, ¿eh? Con mis... En mi defensa, una, 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 una... En mi defensa, a mí ya no cuentan mucho. En mi defensa yo solo fui a las cañadas con una dispareja. Mira, pensé, él también era mi pareja. Sucia. Hermana, sí. No, pero lo mío no fue en serio. ¿Nunca se dieron uno? No. Sí, de hecho por eso empezamos una relación. Pero fue por una botella, no te pongas celosa. No me pones celosa. Vámonos. Solo quiero decirte que yo he negado tantas veces a ser de 24 horas siendo novia de quien sea. ¿Por qué? O sea, ¿novia de vatos? O de mujeres también. De vatos. ¿Neta? O sea, te lo han pedido mucho. Me han dicho. Pero contigo dije, voy a hacer esa excepción. ¿Y por qué quise ser mi novia? Porque sentimientos. Yo cuando tengo novio, él sabe lo que hace. Pero también yo sé mucho de, oye, esa chica está guapa. Claro. Y la apreciamos. Pero otra cosa es que ya de que, ay, ¿sabes qué? Me voy a poner a esa chica. Y así, eso, pues ya digo, eso ya está mal, ¿no? Claro. Mira, hay que aceptar cuando alguien está guapo o guapa. Eso es verdad. Mientras no te incomodes, todo cool. Me gusta como todo. Tienes que saber que uno de mis sueños es ir a Venecia. ¿Listo? Dale like a este video. A la madre. Si quieres que vayamos a Venecia. De hecho, tú habías puesto una meta en el mío. Si estos videos llegan a tendencia, nos vamos a Italia. A encontrar el amor. ¿Qué gusta? Un italiano estaría bien. Amigos, hoy nos vamos a tener otra parte de nuestra cita. Creo que lo hemos hecho muy bien. Seríamos demasiado románticas si realmente estuviéramos de pareja. Yo diré. Debo admitir que Quinn me pone muy nerviosa a veces. ¿Por qué? Porque Quinn, ¿cómo que se te acerque? ¿Qué? ¿En serio? No, pero, o sea, me acerco también a usted, ¿verdad? Quinn ponía mucha gente nerviosa por allá de la empresa. ¿Eh? Y le da risa porque sabe que es verdad. Pega entre los editores. Vamos a tener nuestro paseo, amigos. Y vamos a ser románticos. Sí, porque estábamos preguntando si tu nombre real era Lorenzo. Sí, es. ¡Oh, bien! Pedro o Juan. No, 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 es que les he preguntado. Mi amor, no tengo las celosas. Oye, ¿esto no es un de llave para ti? No. ¿Es ok si hay una canción para ustedes? ¡Of course! ¡Los vamos a tener una canción! ¡Yay! ¡Oh, manito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Pero perdóname, el señor, por el momento, ¿verdad? Tengo que decirte que estos momentos contigo han sido maravillosos. Y aquí, en el corazón de Venecia, me gustaría... Mejor, no te lo dejo. Les dije que yo era en la fría de esto. Creo que la última vez que estuve en estos gondolas ha sido un beso regalos. ¿Por qué acabas de abrir el momento? Dale like si entiendas con quién vine a los jóvenes. Y luego todavía lo recalquen. Para que se le quite, hagan déjà vu de esto, en TikTok. Súbelo y póngale, te pone el cuerpo, Carlos. ¡Es el destino! ¡Es el destino! ¿Es una señal? ¿Cuál? ¡Ahí! Vamos a irnos a probar el outfit y hacer pijamadas y eso que Pau no lo grabe. No, pero al último tengo una sorpresa muy bonita. ¿Sí? Sí, y con eso cerramos. No. Sí, sí, sí. Tengo que darle la oportunidad de llevarme. ¡Ah! Vámonos, chiquita. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. La parte final del video. Hay que hacer el TikTok que dijiste. Sí. Siento que me voy a partir el hocico, pero está bien, es algo muy romántico. Pues no, pero me hace reír. Lo que te haga reír es romántico. Me hace feliz a mí. Y eso es romántico. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ok, vamos a hacerlo. Hacemos tiempo y ahorita nos vamos a la torre. Ay, sí voy a batallar para hacer esto. Entonces lo que hago es agarrar fuerzas para hacer esto. Venga, así se puede. Vete, vete, quiero conseguir una vez más. Vete, vete, quiso la servicio. Pues, amigos, llegamos a la parte triste. ¿Por qué? Porque ya esto va a ser lo último. No. Esto va a ser lo último de cuinar. No. Pero miren, es el fin de la relación si es que tú quieres que sea triste. Mira, o sea, la verdad, piénsalo. Tenemos que subir para... Para pensarla. Pero definitivamente se acaba el 24 horas siendo novio. Así que... Vamos. Amigos, ¿qué tan alto va a ser? ¿Qué es alto? Pero no tan alto. O sea, como la original no. No he visto la original. Vamos a ver. Dale like a este video. ¿Tú sí? Sí. ¿Con quién? Con mi mamá, con mi hermano, sola. ¿Qué te llamo? Por ese tipo de cosas se termina esta relación. No, claro. Es broma. Pero nunca me he subido la de Las Vegas. Buen. Bien. Muy bien. Así se solucionan las cosas. Con Queen he sacado mi lado semirromántico. Ha sido muy romántica. ¿Verdad que sí? Sí. Me impresiona. Estoy sorprendida. Gracias. Basta. Adiós. Adiós. Vamos, a ver si está bien arriba. Que bonito se ve la ciudad. Esto no es tan romántico. No es que. Soy la mejor. Está bonito porque se ve toda el strip. ¿Está hablando acá? Está súper bonita ahora. Porque se ve todo lo de las Vegas. Oye, ¿podrías decir que soy la mejor novia? Sí lo puedo decir Eres muy buena novia Me ha divertido mucho Creo que ha sido un momento increíble Maravilloso contigo Amigos, pues ya terminamos este 24 horas Creo que fue la mejor vista Se acabó No, la neta fue un momento Me dio otra vez con un novio O sea, me divertí un chorro Siento que revivimos cosas muy bonitas Es más, revivimos y creamos Y reforzamos De muchas formas Espero les haya gustado este video No lo hayan disfrutado Fue un 24 horas muy bonito Pero conocí el mundo contigo Así es la vida conmigo Todo lo bueno se termina ¿Segura? Porque estaba pensando Ya que estamos aquí Tú y yo Carolina Vázquez Díaz Alias Lady Coricu ¿Me considerías el honor De volverte mi esposa La experiencia en Las Vegas Elvis, no lo sé? Eso probablemente lo vamos a hacer Si ustedes quieren Wow, que gran final No se les olvida de su chile Pesterai Compartir su video con todo el mundo Probablemente mañana nos vea Con vestido de novia No sé qué esperar de Queen, amigos Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Y en YouTube No se les olviden Seguir a Queen A mi futura esposa Ay, ya me toca la panza Como parida Como embarazada Porque después sigue eso No, y nos vemos En un próximo video Chau 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 Ay Dios Chau 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 ¡Suscríbete!